Pero en esos premios en especial, ¿sabes qué? A mí no me dan duro, no me golpean muchas cosas, pero ese día, todo va a reconocer que ese día es un medio muy duro y ese día yo salí, me gané ese premio y cuando yo llego en mi emoción a ver en el teléfono como, hey, me gané un premio, me lo entregó Evie, yo me encuentro con toda esa... Esa mierda, esa cabronada. Esa mierda y yo me tenía que cambiar, tú no sabes yo todo lo que lloré, o sea, real en ese momento yo dije, a la gente no le debería importar cuánto peso porque es que yo soy cantante, yo no soy modelo, y real, la gente escucha mi música y los debería enamorar mi música, no mi imagen ni cómo me veo, y ese día me molestó, cuando ese día yo sentí todo eso, te lo juro, yo dije, no voy a permitir que en la vida yo me vuelva a sentir como yo me sentí ese día, me sentí horrible y me sentí muy mal, me sentí muy mal, lloré demasiado, pero te lo juro que ese día dije, no me voy a volver a sentir así, y me puse las pilas y hoy, peso, casi 30 años.